Hola a todos. Hoy probamos un coche muy interesante, pero un coche al que se le nota falta de cariño. Bienvenidos a Charla Motor. El Volkswagen T-Roc es un coche que se vende bien en Europa. En 2021 se vendieron 181.000 unidades, que no está nada mal. Y es un coche que es preferido por el público frente al Q2, ya que se vende prácticamente 4 T-Rocs por cada Q2 que se vende. Y además hoy vamos a probar una versión muy interesante. Versión que tras la remodelación de media vida de la gama sigue vigente en el catálogo actual de Volkswagen. Así que vamos con los datos aburridos. Y comenzamos, como siempre, por la iluminación. En este caso tenemos que toda la iluminación está encomendada a LEDs, menos los antinieblas que son por lámpara halógena. Pero tenemos unos antinieblas que además funcionan muy bien. Qué pena que no sean amarillos. Que es lo que corresponde a una antiniebla. Pero está de moda que los antinieblas, aquellos que los llevan, sean de color blanco. El haz de luz está bien definido, como estáis viendo aquí. Y es un haz que cubre bastante zona. Los antinieblas están también, como estáis viendo aquí, bien situados. Cumplen perfectamente su función y además hacen de cuneteros. Aquí veis la diferencia de temperatura de color entre los antinieblas y las luces cortas. Y luego las largas están muy concentradas en el centro del faro, como estáis viendo aquí. La cantidad de luz que emite no está mal, pero debería tener un poquito más de luz. Y eso se ve en el índice homologado de luminosidad. Que en este caso es de 17,5. Aún así, insisto, la iluminación es buena y se nota que los faros son de lupa, no de reflexión. Y esta es la iluminación trasera. Vamos a ver que los intermitentes no hacen dibujitos, cosa que está muy bien. Y ha habido una cosa que a mí, personalmente, me ha llamado la atención. Fijaos, tenemos un solo antiniebla a la izquierda y ahora ponemos la marcha atrás. Vemos que se enciende la luz de marcha atrás a la derecha. Pero, si quitamos el antiniebla, se encienden dos luces de marcha atrás. Fijaos qué detalle más curioso. Y también estáis viendo que tenemos la cámara de marcha atrás que está dentro del logotipo de Volkswagen, de forma que es escamoteable. Y comenzamos el repaso a los elementos exteriores del coche. Para empezar, vemos todas las puertas, capos, portones, etc. abiertas. La parte delantera es sencilla. Tenemos ese elemento, que son las paperas que ahora están de moda, que, como veis, están tapadas, no sirve para nada. Y tenemos delante cuatro sensores. Los interiores a 50 centímetros y los exteriores a 53 centímetros de altura. Atrás, en cambio, tenemos más elementos de postureo, como son las paperas, que tampoco son tomas aerodinámicas. E igualmente tenemos cuatro sensores. Los interiores a 49 centímetros y los exteriores, para mi gusto, un poco altos, a 62 centímetros. Y luego tenemos este, si es, no es, de ese elemento que parece un tubo de escape, pero no es exactamente un tubo de escape, que es otro adorno. Esto, hombre, va por gustos, pero yo creo que estos dos elementos de adorno le sobran. Y luego tenemos esta chapa identificativa, que nos indica claramente que estamos ante un coche con tracción a las cuatro ruedas. Los neumáticos que monta esta unidad son unos 215, 55 en llanta de 17 pulgadas. Los tiradores de las puertas están bien diseñados y transmiten sensación de solidez. El marco de las ventanas, como estáis viendo aquí, tienen una terminación metálica y vemos que las barras del techo están hechas en aluminio. Esta parte del coche está realmente bien hecha. La boca de llenado de combustible está a la derecha. Vemos que el tapón tiene ahí un soporte muy bien y, en general, toda esta zona pues está bastante bien diseñada. Aunque vemos que la gomita esa que sujeta el tapón nos puede dar un poco de guerra. Al limpia parabrisas yo le daría un poquito más de velocidad, quizás. Vemos además que los chorros del lava parabrisas están en la parte inferior del capó, pero lo que os he dicho antes yo le daría un poquito más de velocidad. Y el perímetro de ángulo muerto que tenemos en el pilar A es de 17 centímetros. Como en todos estos coches modernos, este es un tema a solucionar. Y en la parte trasera, como en todos los coches modernos, el limpia parabrisas pues depende de la superficie que tengamos. Por tanto, es un limpia parabrisas. Un poco pequeño, pero es que no se puede hacer nada más, porque es una cuestión de diseño. Eso sí, el chorro de lava parabrisas, como habéis visto, está muy bien orientado. Y, por último, tenemos el espejo retrovisor, que no está mal de forma, aunque quizás yo lo hubiera hecho un poquito más rectangular. Vemos también que el espejo está biselado. Y, visto el exterior, nos vamos a echar un vistazo al motor, órganos mecánicos y maletero. Y este es el compartimento motor. Aquí tenemos un motor gasolina de cuatro cilindros, transversal y de dos litros de cilindrada. Un motor capaz, parco y que mueve perfectamente a este coche. Además, la sonoridad también está muy bien. Y como podemos ver aquí, la terminación es buena. Ahora echamos un vistazo a los bajos del coche. Y vemos que es un coche que está realmente bien hecho. Ahí tenemos la transmisión a las cuatro ruedas. Como hemos visto, todo está carenado, todo está protegido. En fin, poco que contar en esta parte del coche, ya que, como he dicho antes, está muy bien hecha. Me llama la atención los escapes, como vamos a ver ahora. Perdón por el dedo, que a veces es que se me escapa. Lo siento. A ver si mejoro un poco la forma de tomar las imágenes, porque a veces meto la pata. Y este es el maletero, que cubica 392 litros en la posición normal, que vamos a decir que es esta. La altura de la boca de carga está un poco elevada. Está a 76 centímetros de altura. Y como podéis ver aquí, el salto entre la boca de carga y el plano del maletero es pequeño, pero existe. Es de unos 4 o 5 centímetros. El fondo del maletero, como estáis viendo aquí, es rígido y además es sólido, pero no disponemos de una segunda posición para poder bajar ese suelo del maletero. Y vemos que tampoco tenemos rueda de repuesto. Para cubrir el maletero tenemos, como estáis viendo aquí, una bandeja rígida, que se quita de forma muy sencilla, un golpecito y ya la tenemos fuera. Y la terminación del maletero, como estamos viendo en estas imágenes, pues es un estándar. Tenemos iluminación, tenemos ganchos, nada que reseñar. Abatir los asientos es una operación muy sencilla. Estáis viendo que tenemos un respaldo que se abate 40-60 y además tenemos una trampilla para objetos largos. Una vez abatidos los asientos, tenemos una superficie prácticamente plana. Y visto el maletero, nos vamos al interior. Y comenzamos por el acceso al interior. En este caso tenemos acceso sin llave, pero sólo está disponible en las puertas delanteras. El ángulo de apertura de la puerta delantera está bien. Y el ángulo de apertura de la puerta trasera yo le hubiera dado un pelín más. Aún así, no está mal. El acceso a las plazas delanteras es un acceso cómodo. Como veis, no cuesta nada montarse, pero una vez que nos montamos, nos damos cuenta que el espacio no es el fuerte de este coche. Es un coche que realmente no te aporta mucha más habitabilidad que, por ejemplo, te puede aportar un Golf, ni mucho menos. Eso sí, el acceso, como hemos dicho, es fácil. Y en las plazas traseras la historia se repite. El acceso no está mal, pero una vez que te montas, te das cuenta que el espacio no es su fuerte. No es que no haya espacio, pero no vas bien. No vas amplio realmente. Insisto, yo, honestamente, creo que en un Golf vas mejor. Luego hablaremos de las calidades del interior. Y en este caso vemos que tenemos una de cal y otra de arena. Por ejemplo, fijaos qué pedales más estupendos. Pero a la hora de sobar puertas, vemos que aquí la calidad baja. Son todo plásticos duros, ahí tenemos un poquito de tela, pero en general es una puerta que es de una terminación inferior a la categoría de este coche. Fijaos en la moldura, que además tiene lucecitas de colores. Y fijaos ahora, en la puerta trasera tenemos una moldura con un dibujo diferente. Por supuesto, desaparecen las lucecitas de colores y la terminación es recia, muy recia, de una categoría inferior. Y aquí podéis ver las diferentes terminaciones de esta moldura. La de arriba es la de adelante, la de abajo, la de atrás. Algo incomprensible en un coche, además de este precio. Pero es que este coche, como he dicho antes, el interior presenta luces y sombras. Bueno, hoy nos toca repasar este T-Roc. El T-Roc es un coche, como lo diría yo, que está bien hecho, pero está mal cuidado. ¿Y por qué digo esto? Porque el coche no es que en ningún momento transmita sensación de no estar bien hecho, pero transmite sensación de que no se ha cuidado, no se han esmerado en el coche. Fijaos, todos son plásticos duros. Aquí, por ejemplo, no tenemos ningún hueco para dejar nada. Todo es plástico duro. Luego ya en los modelos nuevos han desaparecido hasta estos reguladores de caudal. Y aquí, los materiales están bien, pero da la sensación de que no tiene un coche que se le ha cuidado. No sé si me estoy explicando. El cuadro de instrumentos, en este caso es digital. Podéis ver además el consumo. Siete litros y medio en los últimos 4.500 kilómetros. Eso sí, tenemos espejo electrocrónico, tenemos parasoles con luz, tenemos asidero, tenemos un techo de cristal que estáis viendo aquí bastante generoso. Y además tenemos esto y la cortinilla. Y además, una cosa buena que tiene, ahora con la cortinilla cerrada, por cierto, me gusta que no tenga la barra esta de otro color, que es bastante típica de Volkswagen. Una cosa que me ha gustado es que si abres el techo, la cortinilla también se va para atrás. Vamos a dejarlo, que así entra más luz, porque es bastante oscuro el interior. Ya hemos visto que todos son plásticos duros. Aquí tenemos clitematizador de botones. Muy bien. La DSG, que como siempre va fenomenal. Este coche es tracción a las cuatro ruedas, los modos. Aquí tenemos la pantalla. Vamos a ponerla en marcha. A ver, lo tenemos por aquí. Con todas las cosas, el CarPlay, que funciona muy bien, por cierto. Aquí tenemos para cargar el teléfono, un hueco generoso. Los posavasos que tanto odio a la vista. El freno de mano. Un mini hueco para llevar cosas. Vemos que tenemos, eso sí, regulación en altura de los cinturones de seguridad. Y los asientos son una mezcla de cuero sintético con este tejido, que la verdad que son muy agradables a la vista. Y por cierto, son bastante cómodos. Pero fijaos que la terminación en general es vulgar, vamos a decir. Es decir, en fin, un Ibiza casi tiene la misma terminación. Y este es un coche que ya tiene un precio. Eso sí, tenemos regulación de caudal, pero como os he dicho, en la versión nueva esto no está. Seguimos por aquí. La guantera no es refrigerada. Eso sí, tiene iluminación. Y es una guantera que no está mal de tamaño, como estáis viendo. El techo ya lo hemos visto. Los asientos tienen buena terminación. Y por lo general, el coche está bien terminado. Pero también os digo que un Golf casi es más amplio. O sea, no es un coche que transmita sensación de amplitud para ser un SUV. Y ahora nos vamos atrás porque esto se confirma atrás. Vámonos para atrás. Y ya estamos atrás. Como veis, tenemos sitio para las piernas. Eso está muy bien. Pero el espacio no es su fuerte. Este asiento está un poquito más atrás. Esta es mi postura. Pero veis que entre los colores oscuros y la configuración del coche, la realidad es que el espacio no es su fuerte. Os recomiendo muchísimo el techo de cristal para que tengamos más luminosidad. Veis que los materiales siguen siendo duros. Además, fijaos las texturas, como ya hemos visto, que son hasta diferentes. Esto se ha cuidado muy mal. Los bolsillos para revisteros, que está bien. Eso sí, tenemos atrás una salida de aire. Tenemos aquí una toma de 12 voltios y para de contar. Todo es duro. Los asientos, perdón, los asientos, las bolsas no están forradas. Esto no es un golf. Y la plaza central, pues, un niño va a ir incómodo. Bajamos y, como siempre tenemos, esta configuración con los malditos posavasos que gerignan toda la utilidad del reposabrazos. Y la trampilla de acceso al maletero. Esto está bien. Pero fijaos, por ejemplo, a ver si se ve aquí bien. A ver si se ve que el espacio es que no es el fuerte de este coche. Si buscáis espacio, este coche no es para vosotros. Eso sí, asas para los pasajeros, luces de cortesía. A ver, ahí. El ganchito para colgar cualquier cosa. En fin. La tapicería es mona, ¿eh? La tapicería a mí me gusta. Tiene gracia. Le da un poquito de luminosidad al coche porque el coche es muy oscuro. Pero este coche le falta entidad. Es un coche al que le falta entidad. Y ves clarísimamente que este coche es mucho más cercano a un Polo que a un Golf. Clarísimo, además. Y para mi gusto, en la nueva versión esto ha ido a peor. Tenemos mandos táctiles en el volante. Tenemos que ya los mandos de climatización también son táctiles y la pantalla se ha colocado en un sitio equivocado. Además, han desaparecido todos los mandos de regulación de aireación, etc. Es decir, en la nueva versión, para mi gusto, este coche ha ido a peor. Nos toca probar este T-Rock, gasolina, tracción total. Y sacar alguna conclusión sobre este modelo. La primera conclusión que tenemos que sacar es que el espacio de este coche no es su fuerte. Si estáis buscando un coche amplio, no vayáis a por este T-Rock. Y por otra parte, tiene un comportamiento en carretera más próximo a un Polo que a un Golf. Es un coche que anda muy bien. Para el tipo de coche que es, va sobrado este motor. Pero este T-Rock te transmite sensación de blandura. Todo está demasiado asistido. Me recuerda más el típico Toyota. Para un tipo de conductor que no busca un coche prestacional, sino un coche cómodo y fácil. Porque eso sí, este T-Rock es un coche fácil de conducir. Pero no lo exijáis porque no da. Este T-Rock es un coche que te invita a ir bien. Es un coche cómodo, equipado. Todo funciona medianamente bien. Pero es un coche demasiado asistido en todos los aspectos. Y es un coche que no tiene ni mucho menos el aplomo de un Golf, por ejemplo. Hombre, los SUVs con este centro de gravedad alto se pagan. Y este coche es un coche más adecuado para andar por ciudad que para viajar por carretera. Entonces, es un coche que se defiende en carretera y en autovía, pero que donde está cómodo realmente es en ciudad. Por tanto, si buscáis un coche viajero, yo me iba clarísimamente a un Golf. Y si buscáis un suburbano, pues bueno, pues os puede encajar. Pero daos cuenta que el espacio tampoco es su fuerte. Eso no quiere decir que sea un coche malo, ni muchísimo menos. Pero es un coche que yo le veo que tenía que ofrecer un algo más. Si bien es cierto que tenemos una atracción total en este caso. Pero es un coche que yo creo que debería dar un poquito más en otras cosas, ¿no? La terminación defrauda, clarísimamente. Creo que Volkswagen no ha puesto el mimo que debía haber puesto en este coche. No tenemos una sola tapa. No tenemos absolutamente nada. Entonces, es un coche que da la sensación que lo han hecho con desgana. Que no es así, ni mucho menos, estoy convencido. Pero esa es la sensación que transmite por acabados. Aparte, que da un poquito de sensación de que se ha hecho con piezas de otros modelos. Detalles, por ejemplo. Como que los guarnecidos o los adornos de las puertas traseras sean diferentes a las delanteras. Pues delatan esta circunstancia. Por lo demás, es un coche que va bien. Pero va bien. Punto. La deportividad en este coche no es su fuerte. Más bien es un coche tranquilito. Bien equipado. Con capacidad para moverse por la tracción total en condiciones complicadas. Pero nada más. No hay más. No hay más. Pero si al llevar un motor de cuatro cilindros el coche transmite alguna vibración. Por tanto, insisto en que es un coche que le falta mimo. Fijaos. Le falta mimo. Clarísimamente. No corresponde al precio que cuesta. Y luego es, transmite esa sensación de artificiosidad. Este es un coche. Este es un coche clarísimamente diseñado para el uso urbano e interurbano. Pero, como viajero, yo lo veo que está demasiado asistido y que el chasis no transmite todo lo que debería transmitir para darte una confianza o un aplomo como el que te puede dar. Sin duda, un Golf. Y por la ganancia de espacio, tampoco lo veo, sinceramente. Y por el precio es que yo, pues qué queréis que os diga. Me iba directamente a un Golf. No es que el coche esté mal, ni mucho menos. Pero habría que pedirle un poquito más. Y poco más os puedo contar. Las asistencias funcionan fenomenal. El radar funciona muy bien. Todo es Volkswagen. En ese aspecto, con sus pros y con sus contras. Y ahí no vais a tener queja ninguna, ni de asistentes, ni de nada. Pero le falta ese puntito más para diferenciarlo de su competencia. Pues este Volkswagen T-Roc es un coche que para cierto tipo de público le puede encajar muy bien. Alguien que tenga mucho uso en ciudad y que de vez en cuando salga de viaje y además vaya a sitios donde la atracción total puede ser un gran aliado. Comenzamos por la iluminación. Que se lleva un 7. La iluminación es buena. El exterior se lleva otro notable, otro 7. Es un coche que estéticamente es muy agradable. El maletero aprueba con nota, un 6. Al igual que el interior. Porque es un interior que está bien, pero tiene elementos de una calidad discutible y poco mimo como hemos comentado. En cambio el equipamiento es notable y por eso se lleva un 7. Al igual que los acabados, porque realmente los elementos son de calidad. Pero lo dicho, le falta mimo. El acceso delantero y trasero aprueban con un 6. No es tan mal ni mucho menos. Pero es que es un coche, como hemos visto, que el espacio no es su fuerte y por eso se lleva otro 6 en habitabilidad. Ahora tenemos 4 notables seguidos. Es un coche cómodo delante, es un coche cómodo detrás, el puesto de conducción también es notable y el equipo en multimedia se lleva otro notable. En cambio el motor ya sube de nota, pasamos a un 8. Es un motor con potencia suficientísima a todos los regímenes y es un motor parco. El uso urbano se lleva otro 8. Es un coche que va fenomenal por ciudad, porque es un coche que está muy asistido, muy anestesiado. Y precisamente ese exceso de asistencias hace que en uso extraurbano se lleve un 6, que es buena nota, pero se echa en falta un poquito más de precisión, que no quiere decir que el coche vaya mal, ni mucho menos, pero le falta un poco de tacto de conducir, ya me entendéis. Los consumos se llevan en 2.8. Es un coche parco para la potencia que tiene y hemos de recordar que es un coche de gasolina. La sonoridad se lleva un 7, se lleva un notable. Es un coche que en absoluto es ruidoso. La relación calidad-precio yo aquí le he aprobado, pero creo que es un coche caro para lo que ofrece, sinceramente. La practicidad se lleva un 6. Está bien, es un SUV, pero tanto maletero como habitabilidad, pues hace que no sea un coche especialmente polivalente. Es que un Golf en realidad pues hace lo mismo. La sensación de estatus se lleva un 7. Es un coche que gusta y que da, pues eso, sensación de estatus. El factor X se lleva otro 7. Es un coche que gusta y eso, pues tiene un factor X notable. Y para echar la motor este coche se lleva un 6. ¿Por qué? Porque si a este coche le mejoraran un poquito la precisión y sobre todo los acabados, sí sería un coche notable. Pero como está en este momento y como están las nuevas versiones, le falta un poquito de mimo. Espero que os haya gustado la prueba, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No os olvidéis, suscribíos por favor, que nos ayudáis muchísimo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.